¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los lunes, MindSize, un Metroidvania que salió hace ni sé cuánto tiempo ya, pero que en 2018 Berion me lo regaló, porque lo vi en mi lista de deseados y me lo regaló. Y me había olvidado completamente de él, en aquel momento cuando me lo regaló estaba subiendo alguna otra cosa y básicamente con los Metroidvanias pues siempre tengo alguno que quiero jugar, pero justo ahora coincide que a pesar de que hay muchos no había ninguno así que me estuviera apretando mucho y viendo mi lista de Steam, de juegos instalados, vi este ahí al final y dije hostia, me había olvidado de este juego. Lo he probado un poquillo y la verdad es que no tiene mala pinta, antes de empezar diré, hay una cosa que es un poco así, es la historia está contada con cómics, vamos a decir, y los personajes en esos cómics es que un poco flojos, no creo que por el diseño como tal, sino igual por el acabado que tienen o algo así, pero la historia parece chula. Así que nada, vamos a empezar una nueva partida, voy a sobreescribir esto, que como veis he jugado media horita, de hecho, está bien. Y sí, vamos a sobreescribir y vamos a empezar de cero. Tenemos aquí a MC, que es nuestro personaje, casualmente se llama MC, nunca dicen qué es lo que significa eso, puede ser Mateo Cárdenas, vale, pero también coincide que es main character, ¿no? Y bueno, está aquí agarrando a este tipo y diciéndole, has metido la nariz en el lugar adecuado, no, en el lugar equivocado, basura. Y el sospechoso nos dice, podría decir lo mismo sobre ti, me has estado siguiendo, sé que trabajas para los ascendidos, jajaja, solo me estoy asegurando de que no estás en el lugar adecuado. ¿Y cuál es el lugar adecuado? No sabes lo que hacen, ¿no? No me importa una mierda, ¿por qué estás aquí? Crees que tienes todo bajo control, ¿no? ¿Saben dónde vives? ¿Saben quién está dentro a solas? Vale. Nos deshacemos del tío este. Y sabemos quién está dentro a solas, ya no está a solas, en nuestra hija. Tarin. ¡Padre! Valkyrie me avisó de que estabas llegando. ¿Debería cortarle la garganta? Cálmate, Valkyrie. Aún no lo comprende. Por favor, dejad que se vaya mi hija. No tiene nada que ver con esto. Has tenido éxito en algo que ninguna otra persona ha logrado. Tus torpes investigaciones te han llevado peligrosamente cerca de nosotros. Solo dejadla marchar. Tomadme a mí en su lugar. Es todo simplemente parte de la evolución. Una mente capaz de imaginar, combinada con un cuerpo que no está limitado por la biología. Esto es inevitable. Uy. Bueno, le he vuelto a decir que dejé a la niña. La mente de tu hija tiene un potencial tremendo. La convertiré en parte de mi colección. Y... Y sí, le han robado la mente a la niña. Y a nosotros nos han dejado hechos mierda. ¿Debería matarlo? Nada. Déjale tener sus últimos momentos junto al cuerpo de su querida hija. Pero, obviamente, sería un juego muy corto si no muriéramos ahí. Así que... No morimos. Pero quedamos en silla de ruedas. Robaron la mente de mi hija. Ahora su cuerpo está dentro de un tanque de soporte vital. Y su mente está... No quiero pensar en ello. Debe de estar asustada. Y no saber qué está sucediendo. Y yo... Bueno. Nunca... Nunca andaré de nuevo. Y por lo visto, esto es algo que le estábamos contando a Raven. Vale. Que es este señor de aquí. Entonces, ¿te rindes ya? Se han llevado todo lo que tenía. No digas tonterías. ¿Alguna vez te he contado cómo es ser un cazarrecompensas? Nos ofrecen un montón de misiones deshonestas. Pero las rechazamos. ¿Y qué quieres decir con eso? Los trabajos más turbios pueden pagar más. Pero los más nobles te dan cierta cantidad de satisfacción y orgullo que no puede pagarse con dinero. Tampoco puede pagarse con dinero la mente de tu hija. Pero ¿sabes qué es la parte más satisfactoria de todo esto? Ver a alguien abrazar a sus seres queridos que creía que lo habían perdido para siempre. ¿De qué estás hablando? Tengo algo que enseñarte. Lo he dicho. He pulsado dos veces. Porque yo qué sé. Parkinson. Y tenemos eso de ahí. Como veis. No es una armadura. Vale. Ahora lo van a explicar un poco más. Nuestro personaje va a seguir en una nave o algo. Vale. Y controla el robot este con la mente. Ok. MC. Ahora estás solo. Recuerda lo que te he enseñado. Mag no es un juguete. Mag es la armadura esta. Y ten cuidado al principio. Tu cuerpo real puede estar aquí. Pero tu mente está ahí abajo en la superficie. El cuerpo ahora es esencialmente tu body. Tu body. Tu cuerpo. El mag es esencialmente tu cuerpo ahora. Me acostumbraría a esta cosa. No te preocupes. Ten cuidado. Hemos escuchado que algo malo ha pasado aquí. Y los ascendidos andan por aquí. Por supuesto que lo están. No estaría aquí abajo de otras formas. Puede que encontremos la mente de Tarin en este planeta de verdad. Probablemente no. Pero es la mejor pista que tenemos con los ascendidos y tu hija. Busca cualquier otra pista y vuelve a la nave Horizon MC. Si necesitas que crafte algo simplemente visita un punto de estos. De estos. Vale. De aterrizaje. Eso. Envíame chatarra y veré que puedo hacer. Y bueno. Quedémonos callados. Tanto como sea posible. Lo último que necesitamos es que intercepten nuestras transmisiones. Entendido. Vale. Aquí creo que podemos dejarnos caer. Pero no lo voy a hacer. Vale. Cosas que tenemos en este juego. Tenemos un rifle que dispara guisantes. Veréis que hace literalmente uno de daño. Y tenemos esta espada que hace cinco de daño. Y podemos hacer así. Chas, chas, chas. Si venimos aquí podemos comprobar ya. Pongo guardar la partida. Tenemos las dos armas. Y tenemos nanobots. Empezamos con dos. Podemos aumentar el máximo. Y podemos después rellenarlos. Si venimos al workshop. Esto es la chiquita esta. Que nos dice que le traigamos chatarra y nos da cosas. Y como veis ya tenemos aquí un ataque que ataca para arriba con la espada. Y otro que ataca para abajo en plan cayendo. Y estos hacen doce de daño. Bastante bien. Vale. Comparados con esto. Más cosas. Podemos agarrarnos a las paredes. Pero por el momento no he encontrado forma de hacer wall jump. Ni nada así. No creo que haya una combinación. Ah, y más cosas. Bueno, ahora no lo van a explicar cuando entre aquí. Saltar. Mele jump. Podemos romper paredes como si fuera Metroid. Si mantenemos pulsado LB. Podemos disparar en diagonal. También podemos disparar en diagonal apuntando. En diagonal con el movimiento. Y... Podemos agacharnos para ver abajo. Podemos mover la cámara sin agacharnos. Lo cual ayuda para estas cosas, por ejemplo. Y... Esto nos explica. Este no nos va a atacar. Pero podemos hacer... Si mantenemos pulsado el gatillo izquierdo. Podemos hacer estas cosas. O sea... Y más adelante podemos usarlo, por ejemplo. También para cambiar el tipo de munición. La historia de eso es que cuesta energía verde. De esa que tenemos... Como veis tenemos una barra roja. Una barra azul clarito. Y una barra verde. La roja es la vida. El azul es un escudo. Que se regenera automáticamente. Y lo verde es energía. Que recuperamos matando enemigos. O matando o pegándoles. Esto... Parecía algo. Pero no es nada. Vale. No soy un experto en este juego. Obviamente. Solo he jugado los... Veintipocos minutos que habéis visto antes. Esto es lo que he probado. Y... Bueno. Aquí estamos. En el límite de la jungla. De... Verdanagama o como se llame el sitio este. Ya tenemos ese pavo. Al que vamos a perseguir. Ey. Detente ahí. Pero primero vamos a ver que tenemos por aquí. Estos enemigos horrendos. Vale. No vamos a seguir por ahí todavía. Vamos a mirar todo lo demás. Pero recordemos que podemos bajar por ahí. Y probablemente tengamos que bajar por ahí. Porque... No he avanzado mucho más de esto. Vale. A pesar de que... Llevemos 10 minutos de vídeo. Ya veréis. Bueno. Aquí. Como veis. Tenemos una entrada. Todavía. No sé. No tenemos una Morph Ball. Ni nada así. Ah. Los enemigos siguen spawneando muchas veces fuera de la pantalla. Los voladores y esos al menos. Pero bueno. Todavía no puedo cruzar por aquí. Me imagino que habrá una forma de... Tal vez hacer Dases. O yo que sé. Tenemos al bicho este. Que está molestando al señor ese. A quien vamos a conocer. Ahora mismo. Hacemos un perrete. Que ahora lo único que hace es ladrar. Pero ya veremos. Y tenemos aquí al señor. Es un ermitaño. No me hagas daño. Claramente no estás con los ascendidos. Explícate. Soy un... Un superviviente. El único superviviente. No tengas miedo. He venido a ayudar. Estrellamos nuestra nave con un cargamento de PU-8. Se esparció por todo el lugar. Todos los demás están muertos. Lamento oír eso. ¿Qué es PU-8? Es un limo morado. Es venenoso. Corrompe. He estado investigándolo. Entonces el mono de metal y los otros robots vinieron y están esparciendo el veneno. No es bueno para el planeta. Esos son los ascendidos. No estoy con ellos. De hecho, lo opuesto. ¿Dónde puedo encontrarles? La jungla está lleno de ellos. Tienen su base en el lugar del... Donde cayó la nave. Está bastante arriba. Los acantilados en la jungla. Supongo. También hay una vasta red de cuevas justo bajo nuestros pies. Gracias por la información. Deberías mantenerte a salvo. Voy a ver qué están haciendo los ascendidos. Mi nombre es Frederick, por cierto. Me alegra encontrar un rostro amigo. He recolectado un montón de partes de la nave. Y de por aquí. Si necesitas algunas modificaciones, puedo construirte alguna. Y nos da otras opciones. Incluyendo esto que es... No lo puedo pagar todavía. Solo tengo 78 trozos. Pero esto te permite... Hacer el disparo especial de... De la pistola. Del rifle este. Y ahora que hemos hablado con él, creo que podemos... Eso es. Acariciar el PRT. Lo más importante. Y tenemos aquí... Punto de guardado. Que, por cierto, también son puntos de... Viaje rápido, como podéis ver. Vale. A eso de ahí arriba podemos llegar si damos la vuelta. Pero bueno, todavía nuestro movimiento es bastante limitado. Vale. Mientras estás haciendo la carga esta... Creo que eres inmune al daño. Pero es específicamente con esa, ¿vale? Hay otros ataques que tardan... Tardan un poco en salir. Y en esos no eres inmune. Estos disparan si estás delante. Disparan muy lento. Pero... Como son un poco durillos... Vale. Esto, si no me equivoco... Es la entrada a los túneles esa. Si veis en el mapa. Y... Y bueno. Bueno, aquí seguimos. Un poco limitados en nuestro movimiento por ahora. Así que... Ahí va. Mira, no ha salido mal. Así que tenemos que seguir viniendo por abajo. Porque aunque hay más cosas por arriba... No podemos simplemente subir. Lo cual... Pues va a ser un problemilla. Nah, no va a ser un problemilla. Porque por eso tenemos el camino por aquí. Para dar la vuelta. Vale. Estos no basta con agacharse para evitarlos. Porque tienen un... Tienen un ataque un poco raro. O sea... No hacen exactamente una parábola, pero... Bueno. Entonces, hemos vuelto atrás. Como veis, ahí abajo es donde estábamos antes. Así que vamos a venir por aquí arriba. Cuando subimos un poco más, nos vamos a encontrar con el mono. El mono robot. Se llama Drifter Hanu. Y nos dice... Oh... Amigo primate mecánico. Vale. Nos considera uno de los suyos. No podrás llegar muy arriba con ese cuerpo. Y MC, pues... Obviamente se pone hostil inmediatamente. Calla la boca y baja aquí. Sé que trabajas para los ascendidos. Intenta pillarme. Y se va para arriba. Y ahí no llegamos. ¿Vale? Por suerte podemos cruzar por aquí. Tenemos algo ahí arriba. Y la historia aquí es que si miramos un poco para abajo, veremos que podemos continuar. Estos explotan. Los pueden matar también, pero... Y... El caso es que creo que quiero llegar justo ahí arriba. No, no sé. Pero... No sé cómo seguir subiendo. ¿Vale? Es el problema. Entonces, más o menos estoy aquí atrapado. Al menos... Bueno, supongo que podría seguir para el otro lado de la jungla. Porque... Por aquí seguimos. Vale. Tenemos otra pared que podemos romper. Voy a esperar a que esté... Haga eso. Vale. Allí arriba no puedo subir. Esto como doble salto o algo más. Vale. No da. Y si seguimos por aquí... Lo único que va a pasar... Es que voy a llegar hasta aquí... Y voy a volver a donde estábamos antes. Podemos romper esto, que creo que es un montón de chatarra. Eso es. Es tan montón que ahora puedo hacer así... Y comprar... Un par de mejoras directamente. No. Una. Voy a hacer el... Airdive, que es el de... Atacar cayendo. Que es... Ya sabéis. Si existe en un juego, pues me lo pongo. Porque es mi ataque favorito. Y... Y nada, no... O sea, por ahí no podemos seguir, básicamente. Y bueno... Pues de aquí no vamos a sacar nada particular ahora mismo tampoco. Así que voy a ver si... Por el otro lado podemos progresar. Porque a partir de aquí... Es todo nuevo para mí. El ataque nuevo... Ahí va. No lo llevo a hacer. El ataque nuevo es ese. Como veis, 12 de daño. Muy útil. Y aquí, lamentablemente, no llego. Vale. Pero en plan por... Por milímetros. Ah, las curas... De los nanobots esos que tenemos dos... No son instantáneas, ¿vale? No está súper roto. Creo que puedes pillar más. O sea, aparte de los que puedes comprar, creo que... ¿Hay algunas mejoras por el mapa o algo de eso? Pero no estoy seguro. Uy, va. Ahí. Es que el rifle es malísimo, ¿eh? O sea... No hace nada de daño. No puedes usarlo para quitarte basurilla de... De en medio. Vale, ahí no llego todavía. ¿Esto? Es un champiñón. ¿Esto es por romper? No. ¿Creéis que le molestará que baje a su cara? Un poco. Parece que el líquido este... No, 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 no. Ah, espera. Me estoy pegando con... Con los bichos de arriba. ¿Qué demonios? O sea, a este no le hago nada, pero... Ah, puedo disparar para arriba. Igual estoy intentando soltar para que... Ah, esto es vida. La verdad es que... Habría sido mejor pillar el ataque para arriba en este caso. Porque... Puedes hacerlo mientras estás... En el suelo. De hecho, lo tienes que hacer mientras estás en el suelo. Y hace un arco para arriba bastante guapo. Pero bueno, no parece muy difícil. Uy, va. Ojo que estos bichos, ¿vale? Hacen 15 de daño. Que se dice pronto. Porque me están curando milagrosamente. Pero... Pero que es mucho daño, quiero decir, ¿vale? Joder, chaval. Me muero. Me muero. ¿Por qué no te has curado? Pues porque lo he intentado, pero te pegan y te interrumpen. ¿Vale? Así que no es tan fácil curarte ahí. Y todo lo que hemos hecho... Por cierto, en este juego, al morir, se pierde. ¿Vale? Después del punto de guardado... Si hemos sacado zonas nuevas y demás... Pues te jodes. Si has pillado... Bueno... En este caso no puedes pillar... No puedes pillar... Un... Un... Un checkpoint sin... Sin guardar. Claro. O sea, no puedes... No puedes pillar un nuevo... Un nuevo punto, ¿no? Porque guardarías inmediatamente. Pero... Pero vamos. Eso, ¿qué es? Es un poco... Un poco duro en ese aspecto. Bueno, en realidad... A ver, no cambia mucho, supongo. Pero claro, pierdes... Pues yo que sé, de chatarra que hayas conseguido. Yo que sé. Mejoras. Vale. Tienes que volver a pillarlas. Aún así, tampoco hemos hecho mucho. Así que... Vamos allá. A ver si esta vez... Llego un poco mejor. Oh. El bicho ese... Vale, o sea, tenía... No me había fijado antes que había un bicho detrás. Que me tocaba los cojones. Picándole al... A la cosa esta. Voy a intentar. A ver si puedo... Matarles mientras disparo a lo de arriba. Colocarme... De formas estratégicas. Ahí no ha podido ser y ahí tampoco. Pero ya casi está, ya casi está. Bueno, se ha ido el bicho... Uy. ¿Eso es una mejora? ¿Qué es eso? Quiero ver. Dos. Ah, es un puto guardado. Pero supongo que ahora igual puedo... Puedo continuar por donde estaba el bicho. Quería... Esto durante la carrera no me he fijado bien. Pero parece que solo te ralentiza. No te hace daño. Que era lo que... Quería que podía estar haciendo. Ah, podemos meternos debajo también. Bueno, claro. No tenemos que respirar, supongo. Voy. Efectivamente, podemos entrar por aquí. Vale, bueno. Pues ya sé progresar entonces. Nos hemos dejado cosas ahí arriba. Puedes hacer eso también. Desiniciarte... Oh. Esto ha sido sin querer, pero vale. Ahí veis. Ahí tenemos que... No puedo... No llego. Vale, creo que eso es... Es eso. Es un más uno gratis. ¿No? Igual lo que hace es que curen más. Porque ahora mismo no nos cura la barra entera tampoco. Vale. El problema es que desde aquí no puedo... Bueno, o sea, esto si lo compro... No, no puedo comprarlo. Ah, no. Vale, esto es comprar uno más. O sea, no un espacio extra, sino comprar uno y esto es comprar todos. Todos los que faltan. Y obviamente no me faltan ahora. Y esto, estoy viendo que tampoco tenemos aquí el... El viaje rápido. No me gusta eso. Otra cosa que no me gusta es que no puedo disparar mientras camino para atrás. ¿Será que juego me recuerda a este? Vagamente. Salgando bastantes diferencias, ¿vale? Pero... Tampoco voy a pillar eso. Al Zordak. Un juego que... Tengo muchas ganas de que salga porque me gustó muchísimo cuando jugué a la demo. Me gustó mucho más de lo que creía que me iba a gustar incluso. Vale, ¿veis? La cura tampoco es inmediata. O sea... Fijáis... O sea, se toca algo en el brazo incluso. Supongo que... No sé. No sé para dónde querré ir. Espera. Pues eso. Zordak. Me pregunto qué tal le estará yendo al jugo ese. Creo que no... No se ha cancelado. No. A ver. Ah, estas se van para... Para dentro. Qué asco. No habría llegado hasta ahí, ¿no? Espera. Bueno, creo que ahí no he llegado ni de palo con... Con ese salto. Uh, me ha dejado un montón de chatarra. Vale, pero entonces aquí solo puedo seguir bajando. Casi que las... Las... Esas que hemos visto. Los avisperos esos que estoy petando en algunas paredes. Esos no respawnean. O sea, cuando te matan, sí. Vale. Si me matan ahora, el que acabamos de petar, sí respawnea. Pero... Eh... ¿Hay otros? Que están también... O sea, que... No, hay otros. O sea, a ver, hay otros. Pero no era eso lo que quería decir. Tío, ¿qué me pasa? Eh... Eh... Pero eso, si guardo la partida se va a quedar petao. Pero las avispas siguen saliendo a tocar los cojones. Joder. Se queda así para siempre. Pues igual no lo mato. En caso es que las avispas son muy tocapelotas. ¿Esto me hace daño solo por tocar? Sí. Y ahí... Hola. Eh... Pues ya está. Estoy muerto, ¿no? Ah, no. Quepo por encima. Justito. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué me ha hecho daño? ¿Te haces daño por estar bajo el agua? Estoy un poco en la mierda. Eh... Pero aquí teníamos... Teníamos un punto de guardado. Vamos a ver si puedo llegar hasta él. Voy a probar por el otro lado. A ver si el otro lado apesta menos. Porque ese... ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué me cuentas? No puedo volver. Ah, sí que puedo. Menos mal. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo tan apurado? Ahí es. Vale, ahí es que tengo que venir desde abajo. No. Es decir que los puntos de transición en este juego están un poco raros. En las pantallas. Porque hay veces que te pasan cosas... O sea, está ahí oscureciendo la pantalla. Y encuentras cosas. Vale, veis. Ahora... Eso es. Vale. Yo creo que deberían estar fuera. Madre mía. Yo creo que los puntos como tal deberían estar fuera de la pantalla. No en el borde. Oye, ahí hay algo... ¿Es una mejora? ¿Es una mejora? No. No. Hostia, que es caza. A ver, por aquí. La faja. Ya está. Ah, veis. Ahí tenemos otro. Dinerito. Todo bien. ¿Cómo subo ahí? Vamos a ver. Eh. Perfecto. Esto se puede romper. ¿Y ahora qué? Ah, ahora tengo un atajo. Ahí no llegó ni de palo, ¿no? No parece. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí, Frederick? Es más seguro aquí. Parece que algo está manteniendo a los robots alejados de estas cuevas. Ya veo. ¿Sabes por qué los ascendidos están en este planeta siquiera? Les he oído hablar de algo sobre... O sea, les he oído decir algo sobre un bioorganismo masivo. Usando el... Y usar el... El PU8 para controlarlo. Y que están haciendo... Y que están haciendo... Y que están haciendo... Tests aquí. Pero... Están arruinándolo todo. La corrupción ya está... Profunda en las raíces del planeta. Eh... Intento encontrar una forma de tener la expansión. Bueno, pues sea lo tuyo, Frederick. Pero ten cuidado. No es seguro aquí. Tengo a mi perro. Blitzen. No... No... Sí, bueno. No nos rendiremos sin luchar. Dice. No se flipa ni nada. En cuanto me ha visto he salido corriendo. Vale. Podemos... Comprar cosas. Vale. Podemos comprar la mejora esta, por ejemplo. Ya que estamos aquí. Y... Y... Bueno. Como veis, ahí la tenemos. Pero... Básicamente la actividad. Entonces es esto el limo, ¿no? ¿Qué pasa, Blitzen? No lo puedo... No lo puedo acariciar. Pero un momento. Por aquí yo no puedo seguir. Es que... Vale. Entonces tenemos que ir por abajo, sí o sí. Por donde estábamos yendo antes. Por el sitio horrible. Qué bien. Ah, y ahora ha respawnado todo aquí. Estupendo. Ah, es verdad. Que puede disparar a través de las paredes. Como no lo había pensado. Bueno, vamos a pasar por el punto de guarda de todas formas. Eh... He ido por abajo, ¿no? Sí. He ido por abajo y he como entrado aquí. Mira, queréis probar el disparo gordo. Es dos de daño. Eso sí, como veis. Me he quedado sin energía. O sea, he gastado la mitad de la energía. En eso. Creo que este había soltado energía extra. Vale, esto es a lo que me refiero. Fijaos. Bueno, no sé. Es un poco raro. Pero el enemigo que estaba ahí, por ejemplo. Pues básicamente... Estaba casi al... O sea... Hay momentos en los que los enemigos están prácticamente fuera de la pantalla. Y bueno, definitivamente eso no lo puedo hacer. O sea, vale que he hecho un salto un poco pirre ahí, pero... Aunque lo hubiese hecho mejor, creo que no habría servido para nada. Vale, y esto era lo que decía. Y hay un montón de chatarra guay. Pero ahí se va a quedar. Vale, entonces aquí teníamos un par de cosas. Entre ellas parece que podemos... Venir. Ah, no. Lo que pasa es que como que lo dejas activado. No sé. Igual lo activas y es... Es un rato. Vale, ahí no llegaba a ir por esto porque tenía una pinta asquerosa. Por supuesto. Por supuesto. Ah, mira. Había el chatarra aquí. Vamos a dejar este bicho así. A ver si puedo subir... Todo bien. Solo tenía que ver un poco de camino, ¿vale? Ahí, 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 ahí. Quiero el ataque para arriba, por Dios. Joder, toda la vida que he perdido en ese normal. Vale, espera, aquí puedo subir. ¿Y esto qué? Ah, esto se puede romper solo desde este lado. ¿Qué es lo que pasa? Pues voy a guardar con ese atajo hecho porque... Porque esa serie de saltos es asquerosa. Y las caracolas esas que... Que están hechas de adamantio. Vale, a ver. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ah! ¿A dónde se van? Un momento, ¿puedo si...? Ah, mira, por aquí. ¡Oh! Más vida y escudo. Ah, y esto es el otro lado. Vale. Vale. Eh, pero estoy aquí ya para siempre, ¿no? En el fondo de esto. Ey, este... ¿Qué demonios? ¿Cómo ha podido hacer...? ¡Ah! Vale. Estoy sufriendo daño por estar aquí dentro o no. Es que no sé si esto es el PU-8S. O coincide que justo estoy cobrando de otros sitios. Mira, otro nido de estos. Cuanto menos, suelten un montón de pasta. Bueno, pasta. ¡Oh! ¡No! ¡No llego! Tío, hombre, este jugador deja de ponerme mejoras en la cara. Que no puedo pillar. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Oye, está el perrete por aquí. ¡Uy! Blitzen, o como se llame. ¡Uy! No quería pillar todas las monedas y las he pillado. ¿Vale? ¡Uf! Ah, vale. Estamos al otro lado. ¿Ya puedo venir por arriba? ¿Puedo subir? Pero no puedo abrir un atajo. Así que no voy a bajar. ¡Uf! ¡Uf! Tiro eso. Nice. Ah, tenemos mil monedos ya. Bueno, mil chatarras. Más bien. Yo habría hecho que el rifle normal sonara así. Porque esto es muy triste. Pero esto... Da un gusto. Bueno, puedo romper solo una de ellas. En fin. Ojo. Ahí va. Ahí va. Igual es porque está muy lejos. Pero parece que desde lejos disparan más fuerte. No sé. ¿Puedo bajar por aquí a algún sitio que sea relevante? Esto parece horrible. Igual me curo porque estoy en la mierda. No puedo subir más. ¡Oh! Al fin. Tenemos formas de seguir por sitios. ¡Uy! 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 ¡No! Vale, entonces literalmente lo que tenemos es un dash. Que nos permite cruzar por aquí, por ejemplo. Y... ¿Qué más? Estoy pensando... Está lo del perrete. Que está aquí al lado. ¡Uy, va! ¡No! Se está yendo todo. Casi. Casi la cago. Vamos a ver. Vale. ¿Hay algo que podamos hacer algo aquí? Si puedo contar lo mismo. Tengo 1100. Puedo pillar... Puedo quitarme el knockback cuando tengo escudo. Y puedo pillar esto para pillar basura de temas lejos. No voy a hacer nada de eso. Vale. Esa es la otra cosa que podíamos hacer. Y podemos... Ahora nos podemos colar por aquí. Pero había algo arriba, ¿no? Arriba podía seguir para la izquierda también. Hmm. Y ahí me he dejado algo. En... Cayendo por la... La derecha. Ojalá tener... No hay zoom. Vale. Pero... Estamos en el punto rojo. Pues... Dos arriba... Tres a la derecha. O dos arriba, dos a la derecha. Más bien. Tenemos una casilla en la que no he pillado nada. O sea, no he pillado nada. No he pillado el mapa. Y no sé cómo se entrará ahí. Hmm. Bueno. Vamos a ir... Hmm. No sé. Supongo que... Si voy por ahí arriba podemos volver a la superficie. Bueno, eso sería un buen momento para... Para acabar el episodio de hoy, ¿no? Subir hasta ahí arriba. Y poder comprar... Las mejoras de ataque. Oye. Que aquí lo he matado antes. No sé exactamente qué es lo que provoca que... Dejes de hacer... Dejes de hacer... El ataque fuerte. Vale. No sé si es... Una cantidad de segundos o si es... Fie... Bien. Vamos a comprobar. Vale. He dejado de pulsar el gatillo. Vale. Sí. Es unos segundos solo parece. Vale. Aquí puedo caer. Ah, pues no puedo subir. Mi plan de... Ir al piso de arriba y acabar ahí el episodio en la superficie... No va a pasar. Bueno. Podría volver por donde he bajado... Inicialmente, supongo. Pero aquí estamos aquí. Vamos a mirar esto. Esto me tienta, pero... Vamos a dejarnos caer por aquí. Vale. Puedo seguir bajando. Aquí habrá un... Estupendo. Estupendo. Ahora lo miro. Vale. Vamos a ver. Se va a comprar uno de estos... Y en el workshop podemos hacer el ataque para arriba. Y... Probablemente quiera esta. Que es recargar más energía, pero no tenemos dinero para pagarlo. Vale. Pero si os fijáis, ahora puedo hacer así. Y este ataque, todo un gusto que se habría venido bien antes contra el boss ese que hemos hecho. Y contra otras cosas. Y por aquí no puedo seguir. Tampoco. Eh... ¿Qué vamos? Cuarenta y pico minutos. Vale. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Eh... La semana que viene. Más min size. Min size. Creo que no es un juego muy largo. Pero no lo sé. Eh... Había otros juegos que creía que no iban a ser muy largos. Y al final no fueron. Y... Y creía que los planetas iban a ser muy pequeñicos. Pero aquí ya tenemos tres zonas distintas. Y posiblemente tengamos otra zona más. Donde esté el... El... La nave estrellada. Que debe estar en la parte de arriba de la jungla. Y no sé si habrá otra zona más abajo de esto. Imagino que no. No tiene pinta. Pero igual si. Igual ahí por la derecha baja más. O igual aquí por la izquierda baja más. Pero digo que hay varios planetas como este. Y cada uno tiene su rellete. Eh... Ya veremos qué tal. En fin. Ya me iréis vosotros qué es lo que os ha parecido el juego. Si os llama la atención o no. Y... Si lo conocíais o no. Porque es un juego que yo creo que pasa un poco también. Si pierdan y gloria. Hay muchísimos metroidvanias en el mundo por otro lado. Sé que es normal. Que algunos se escurran. Estén bien o no. Porque... Yo creo que jugaban algunos por ejemplo. Que no... Igual no tuvieron mucha fama ni nada. Pero... Pero aún así... Eh... A mí me dejaron grandes recuerdos. Como... Out Buddies. Por ejemplo. ¿Eh? Un juego que... Que este también me recuerda un poco. A su forma. Vale. Eh... Pero bueno. Lo dicho. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber acompañado hasta el final. Nos vemos la semana que viene con más Mindsides. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós.